Hola amigos, ¿cómo están? Voy a crear historia hecho por mí, que empiece el vídeos. Una guerra empezó, Gwen, debemos retirada, perdemos muchos. Dijo Noren, tiene razón. Dile nuestra tropa es la retirada, dijo Gwen, vamos dejar que el enemigo os gane. Dijo Dral, nunca dije eso, son demasiados para luchar aquí, dijo Gwen, medio de la guerra, por tal de otra universo salió una criatura, fue corriendo donde estaba Gwen o no que o se lo llevó hacia el portal, debemos ir a rescatar a Gwen. Dijo Dral, sí, guerreros la retirada. Nosotros dos vamos a rescatar a Gwen. Dijo Noren, rápidamente Noren y Dral fueron hacia el portal, cuando saliendo Noren y Dral vieron criatura y monstruos, ¿qué está pasando? Dijo Noren, una voz dijo, esos son humanos y sus mutantes, ¿quién eres tú? Dijo Dral, me llamo Supraman X, ¿ustedes quiénes son? ¿Y compañeros de humano? Me llamo Noren y él se llama Dral y venimos a rescatar una amiga, se llama Gwen de un criatura deforme y con lentes. Dijo Noren, ¿qué? No, puede ser. Dijo Supraman X. ¿Qué pasa? ¿Sabes quién es? Dijo Dral, por desgracia si es un clon de Urban, es la competencia mis amigos Eva y Darwin, pero el clon de Urban estar fuera de control dijo Supraman X. ¿Pero para qué quiere a Gwen? Dijo Noren, una forma quiere alguien que le ayuden a derrotar a Eva y Darwin, luego absorber Eva, por mala suerte Eva y Darwin fueron a investigar matadero, se encuentra over y perdió, dijo Supraman X. ¿Puedes ayudarnos? Dijo Dral, vengan a la oficina, ahí hablaremos cómo rescatarla, dijo Supraman X. ¿Puedes dudar?